Música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis raíces Rumbazón y guaguanco todo mezclado Pa' que lo bailes tú Mira, hay que no bailar en La Habana Candidato, pa' rumbear en la cadencia Represento mis ascensos toda la mezcla No lo pierdas, bro Latinoamericano de La Habana Te lo mando con sabor mejor Aprenderás que en la rumba está la esencia Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Un sentimiento de manana Todo eso representas Uba Uba Orichazón de laón de La Habana Uba Mi música Uba Orichazón de laón de La Habana Uba Ey, tu música Mi música tiene sabor a melado de caña Ay, dime si te ríos Hey yo Representando a los orichas de mi Cuba Mon pobre barrio lo fin hasta la sepultura Je représente la sala de la sala Jasis en chino Cuando quiero estallar, me voy a mi zona Spy, gracias a la Habana Ya yo me voy Pal Habana Yo represento los blancs, los n�os, los chico la chica Chicago a Panamá Tokyo a la Habana Je représente la viesta El son de Cunga, de Mekonga Salta los collares que llego, Chango Chango Hey bro, el es Gua Chango, Batala, Gemaya, Ochun Más fue de Fumoruli que mi canto suba Pa' la gente de mi Cuba Mis ancestros, todos mis muertos Todos estos represento Cuba, orichazo De gran de Havana Cuba, hey Mi música Cuba, orichazo De gran de Havana Cuba, hey Tu música Cuba, orichazo De gran de Havana Cuba, hey Mi música Cuba, orichazo De gran de Havana Cuba Cuba, hey Cuba, orichazo Cuba, orichazo